Sí, se mantiene a pesar de las vacaciones de invierno, como cada fin de semana. ¿Qué están preparando? Estamos preparando de todo. Cada fin de semana va variando el menú y se viene este fin de semana un buen guiso bien cargadito para este frío, que se ve que se va a venir frío, frío el fin de semana. Se unificó la fiesta en Santa Teresita y nos toca el festejo en la Costa Negra, en Santa Teresita el domingo, así que vamos a estar acompañándolo hoy. Sí, la actividad se intensifica con los días de receso escolar, el tema de la merienda, en los lugares donde están asistidas los merenderos, digamos, se refuerzan y cada vez van más chicos, así que la actividad está sobrecargada todos los días. Nosotros recibimos cada día demandas de los vecinos, tenemos un trabajo coordinado con asistentes sociales y vemos que es impresionante, que estalla, que no hay forma por ahí en algún momento de cumplir con alguno en la demanda en el día, pero en lo rápido también se resuelve, trabajándolo coordinadamente con desarrollo social y con el área que corresponde. ¿Hay la expectativa de que a medida que desaparezca el invierno, disminuya la demanda? La demanda puede disminuir, la demanda puede disminuir. De todos modos, está muy difícil, está muy difícil todo, no vamos a contar nada nuevo a ningún vecino, pero está todo muy difícil. Platita que ingresa, por decirlo de alguna forma, creo que ya la platita que ingresa es para lo diario y es muy difícil sostener los gastos de una casa, los tarifos están muy altos, está muy complicado y la verdad que la demanda seguramente irá a ir bajando un poco, pero la presencia igual la vamos a seguir sosteniendo.